Aquí ya tuve la oportunidad de grabar en septiembre, lo entrevistamos, aquí generalmente maneja sus autos de carreras y todo, pero claro es multifuncional. Ahí atrás. Bien. Somos el canal local. Bien. Amigos, muy buenas noches, estamos en el Camerino con Pedro Fernández. Pedro, bienvenido a Aranda, eres el embajador de la primera muestra nacional del país.